... Hoy continuó en todo el mundo el movimiento para intentar frenar la caída de los mercados bursátiles. El desplome de la bolsa empezó a disminuir hoy y ya se siente un poco de calma en Colombia. Hoy la reducción de tasa de interés adoptada en Estados Unidos para enfrentar los efectos de una posible recesión movió todos los mercados bursátiles a nivel mundial y en Colombia se reflejó en la valorización de acciones constituyéndose en una corrección del efecto registrado ayer. Después de las 9.40 los mercados como que empezaron a asimilar la noticia realmente y realmente la importancia que implica. Es una noticia muy pero muy positiva para los mercados el hecho de que la AFED haya bajado 75 puntos básicos. Entonces cuando lo asimilaron entendieron que comprar a estos niveles es una oportunidad de inversión muy buena. Hoy incluso se movió bastante el precio del dólar. Acordémonos que ayer el dólar se lo va a 2.030 pesos. Por la bajada de tasas el efecto fue de revaluación del peso, o sea bajo el precio del dólar. Hoy en ese momento el dólar está a niveles de 2.002 pesos. Paradójicamente lo ocurrido en el mercado bursátil norteamericano se va a reflejar en punto positivo para todos los inversionistas extranjeros que quieren invertir en países como Colombia. Ese diferencial de tasas hace que nuestro mercado monetario sea más atractivo que el de ellos y por eso hace atractivo traer dólares a Colombia. El hecho de que vengan nuevos dólares a Colombia a pesar de que es un controlador de los mercados capitales. El hecho de que vengan nuevos dólares hace que el tipo de cambio baje, o sea que el peso se revaluye. No obstante el repunte sentido de las diferentes bolsas a nivel mundial. Después de las 9.30 de la mañana hora colombiana, la economía sigue alba y ven de diferentes fluctuaciones y cambios imprevistos. Gracias.